¡Es un nuevo pod! ¡Yes, it is! Sí, Luis, 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 el que aparece todo el tiempo con las membresías. Bueno, que recientemente, no sé, aparecí, creo que llevo un año y siete meses, me parece, recientemente, creo que se cumplió. Sí, se me cumplió hace poco, se me cumplió hace poco. Bueno, sí, yo soy de Venezuela, he estado por casi toda Sudamérica, pero bueno, vivo en Argentina hace cinco años, hace cinco años estoy en Argentina. Viajé a visitar a mi papá en Chile y, bueno, es una mezcla de, así como dijiste, es un poco de desorden. Como que es venezolano, pero, te están en Argentina, pero va a Chile y así, se mezcla con todo. Eres como una panjea, con patas, un poco de todo. Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Me falta nada más cruzar el charco. Bien. Bueno, chicos, pues vamos, antes de iniciar, mejor dicho, con el podcast, en los comentarios déjennos, obviamente, todas sus sugerencias, qué cosas creen que podemos mejorar. Antes de iniciar, les quiero presumir algo que me llegó el día de hoy. Quiero que vean esta camisa Brockenha, edición WrestleMania 41. Bueno, este, fíjate que en video se ve mejor que en persona, ¿eh? Porque... La verdad es que está increíble. Mira, esto puede ser un spoiler, puede que en el podcast dé spoilers de cosas que se vienen, pero esto igual es un nuevo diseño al canal. O puede que nomás... La quiero, ¿eh? ¿Eh? La quiero. La quiero. Próximamente. Los que vayan al WWE Live de Ciudad de México, este, si quieren una, pues nada más nos ponemos de acuerdo y te las podré llevar. Pero bien, eh... Luis, esta semana es de Pague por Ver. Venimos de, de la verdad, venimos de un mes que, pues es meramente transicional. O sea, sabemos que después de WrestleMania hay un bajón. Eh, no es el mismo High porque en el Road to WrestleMania teníamos en los shows semanales a The Rock, a Roman Reigns, a Seth Rollins, a Cody. Y ahorita nomás queda Cody, de los que, nomás de los que mencioné. Entonces... Pero es normal. Es normal que eso pase también. Es como toda cosa normal que todo llega a su máximo y corrige, o sea, baja y después corrige. Es como todo. Todo se va construyendo de esa manera. Claro, son... Es una temporada... Es la temporada baja. Que... Para uno que es creador de contenido, honestamente, sí pesa demasiado. Triple H, fíjate que ahí le doy un acierto grande a Triple H. Porque si bien ya sabemos que el evento después de WrestleMania es como repollo. O sea, Backlash o en su DxRules, que era como, ah, revanchas, revanchas, revanchas. Ahorita como que... Como que se... La neta se lo aplaudo. Porque después de WrestleMania dijo, bueno, pues tenemos Backlash, ¿no? Ahí le organizamos como quiera. Y luego dice, pues para que mayo yo no batalle, vamos a hacer el King and Queen of the Ring. Y vamos a tener shows de puras luchas clasificatorias. Algunas han sido buenas, otras han sido meh. Pero ahí sí se la doy. Soy el mayor crítico de Triple H, pero en ese punto, la neta, mis dieces. O sea, supo cómo esquivar una buena bala. Y ojo, ojo que me puse a revisar bien. Y no es que está mal a la cartelera. No está tan mal para hacer un evento, digamos, random de solamente promocionarse y eso. Estaba interesante porque, fíjate, tenemos en el King of the Ring a Gunther contra, bueno, el rival entre Randy y Tamatonga. Tenemos también la final femenina, que es entre Lyra Valkyria y Bianca. Bianca o Naya Jax. Yo creo que eso estaba más cantado que cualquier cosa, ¿no? Va a ser Bianca Belair. Yo creo que también del otro lado... Yo tengo fe que va a ser Lyra, tengo fe, pero como tú dices, está cantadísimo que va a ser Bianca. Sí, sí. En la de hombres, bueno, está... Si clasifica a Randy, para mí está... Porque hay un tema muy medio sentimental por parte de Randy, que es que él quiere ser King of the Ring. Esa cuestión. Creo que es lo que le falta. Y aunque no sea algo, bueno, de gran relevancia, creo que, bueno, en los pasados King of the Ring, digamos, en la época de los 2000, era algo que dentro de todo era llamativo. Ahora no tanto. Ahora es random, algo como que... Bueno, fíjate que King of the Ring fue Baron Corbin en algún momento. Cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que ahora puede tener un ingrediente. Y... Y Gunter, bueno, es un candidatazo también. No se dice lo contrario. Es un candidatazo y no me enojaría que ninguno de los dos. Tamatonga para mí, no sé si... Si quedaría bien en una final. Yo creo que no. Yo creo que va a clasificar a Randy en esa llave. Primero porque es un evento de promoción y Randy vende. Cosa que Tamatonga no lo va a hacer. Y bueno, también tenemos el campeonato femenino. Entre Becky Lynch y Liv Morrigan. Que no está tan... O sea, también está interesante, digamos, para el evento, ¿no? Para la calidad del evento. Y yo digo que, bueno, ahí va a ganar Becky, evidentemente. No creo que vaya a ganar Liv para nada. Y creo que el más interesante, para mi opinión, ojo, mi opinión de esta cartelera, el más interesante para mí va a ser el campeonato intercontinental. Ok. Yo. Yo opino eso. Más que el de Logan y Cody, no sé. Para mí. Digo porque me llama la atención el tema de la triple amenaza, nada más. Aunque Bronson sabemos que es limitado. No sé qué piensas tú al respecto. Seguramente tienes algunas disidencias al respecto. Mira, para tocar punto por punto y no dejar nada como que al aire, voy a empezar hablando principalmente de los finalistas que llegaron al King and Queen of the Ring. Yo, y lo dije en el stream que hice el lunes, o sea, yo no me creo que la gente realmente pensara que iba a ganar Jeyuzo. Porque creo que la mayoría sabe que el torneo se hizo para Gunter. O sea, si hay una persona que realmente puede hacer que el King of the Ring vuelva a tener valor, o que se le vuelva a ver, a lo mejor no como en la época de Stone Cold, ¿no? Porque sabemos que era un lore totalmente diferente. Pero si Gunter pudo hacer un campeonato que hasta Dios lo había olvidado. Ahora imagínate King Gunter, la capita, ¿no? No, va a ser una locura. No, y lo que a mí me interesa saber es qué va a pasar después. Porque si Gunter gana el King of the Ring, sabemos que, no sé si es el evento que sigue o es el segundo que sigue, pero se viene Clash at the Castle, donde la última vez que fueron allá, Gunter retuvo exitosamente en una lucha de 5 estrellas contra Sheamus. Entonces, sabemos que Drew va más que nada por el World Heavyweight Championship, que lo tiene Damian, pues ahí no tiene pinta a Gunter. Entonces, si estás en Raw, pero ganas, va a ser como el Money in the Bank, que te puedes ir a cualquier marca y va a retar a Cody. Porque ahí estamos hablando de un combate que para mí no es Dream Match, pero que yo lo leo y digo, oye, puede salir algo bien, pero vas a cargarte a Gunter porque no le va a ganar a Cody Rhodes. Entonces, te tienes que hacer que Gunter vaya por el World Heavyweight Championship, pero es que el panorama está entre Damian y Drew. Y sabemos que ya que Drew gane, el panorama es Drew y Sienpong. Entonces, siento que Gunter está como que un poco varado ahí, pero luego te pones a analizar y dices, ¿dónde le va a ganar a Cody? Y ni modo que gane el King of the Ring para recuperar el campeonato intercontinental, ni que fuera Sting Theory canjeando el Money in the Bank por el de los Estados Unidos. No, de hecho es, o sea, no tendría ningún sentido, porque viene de dejar un reinado longevo y para volver otra vez al campeonato intercontinental. No, no tiene ningún sentido. Que nunca tuvo que perder. Yo creo que... Que nunca tuvo que perder. Y no con Sami. Ándale. Es que eso es. Y no con Sami. Todavía con... Y no con Sami. Todavía con Gable, no el heel, el face, que digo yo, se entiende, traían su historia, pero pues ahí tienes a todos los let's go-sistas, ¿no? De que no, es que Sami, el underdog perfecto, es que Sami, mi campeón. Y mira, le voy a dar puntos a Sami Zayn. Yo no lo compro como campeón. Para mí está en un puesto que no le pertenecía. Pero como te lo comentaba el otro día, no es tan infumable como pensé que iba a ser. O sea, pensaba que iba a ser el típico campeón que iba a salir. Que, ah, gané, uh, y lo iban a atacar, y otra semana lo iban a atacar, y la otra semana lo iban a atacar, y en el pay-per-view se iba a vengar. No, la verdad, lo han hecho mejor de lo que esperaba. Pero con tal de que Sami pierda, quiero que hasta Brunson Reed gane. Que para mí son palabras mayores. Para mí son palabras mayores. Es como decir que quiero que Kroon Kroos gane. Para mí es... Es demasiado. Es demasiado lo que acabas de decir. No, no. O sea, demasiado. Demasiado porque... Hay que tenerle odio a Sami para desear que gane Brunson. Es que no es tanto odio, porque no lo odio. Eso es lo peor, que no lo puedo odiar. Y aquí no va a faltar el típico NPC que me va a decir, entonces está haciendo... No, 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 no lo puedo odiar porque le están dando un buen buqueo. Y Sami siempre me ha gustado desde... Desde que íbamos en la primaria y le dije... No, pero Sami siempre me ha gustado desde la época de NXT, que en el main roster empezó como que perdiendo y perdiendo del underdog from the underground, algo así era el eslogan. Entonces, le tengo cierto cariño, pero... Como que me cuesta verlo, ¿sabes? Es como que digo... Claro. Te quiero apoyarte, pero es que tienes... Hay un campeonato que así como... Es que fue muy difícil. Falsa cariño. Porque es como... No sé, es como lo van a poner a perder a Gunter de esa manera. Ese es el tema. Y perdió. Es que eso fue lo que dolió. Yo creo que... Es como dices, el campeonato no está teniendo un mal reinado hasta ahora. Está decente, está bien. Lo están sabiendo llevar. Pero... Se lo quitaste a Gunter, amigo. No. No podías. Es como si hubiese pasado en su momento que Drew le hubiese quitado el campeonato a Roman. Ah. Solamente por mero contexto, nada más. Sí, sí, sí. Pasadísimo. Sí, porque... Ahí... O sea, la gente que a día de hoy sigue enfadándonos con la... Es que Drew se tuvo que coronar. O sea... No, no. Como que no... Como que los fans NPCs tienen memoria selectiva. Que... Es como... Ay, es que era en su tierra. Es que Roman ya no me gustaba. Y no sé qué. Pero no se acuerdan que dos años o un año y medio Drew estuvo en la nada misma. O sea, desde WrestleMania 37 que... Inclusive desde antes porque Drew perdió el campeonato en la Chamber del 2021 y para Mania que tenía su revancha perdió. Y luego estuvo aquí con Jinder Mahal con Baron Corbin o sea... Drew estaba varadísimo. Y... Y... De la nada le llegó el poder del guión como le llegó a Sami pero con Sami sí jalaron del gatillo. Con Drew afortunadamente no porque de haber jalado el gatillo a los cuatro meses se hubieran aburrido de Drew y no tuviéramos probablemente al Drew Hill que tenemos hoy en día que para mí es una joya. O sea, soy macintarista a día de hoy. Sí, sí. Súper... Es que eso fue lo que me sorprendió esa transformación. Hiciste un tour... Un tour Hill también en el momento. Y yo no puedo creerlo. Después de un anti-macintarismo ahora el hombre es macintarista. No, pero es que está muy bueno ese personaje. Sí. No, está muy bueno. Está demasiado bien construido. Me encanta eso de las redes, los memes, todo eso. Eso está impecable. O sea, me encanta eso que involucren el K-Fake también con las redes sociales porque es como que la gente está ahí, está siguiéndolo en tiempo real la cuestión. Eso me encanta. Y fue una genialidad que en WrestleMania cuando el vato se pone con la esposa y agarra el celular uno dice ¡Ah! Nomás le está haciendo al tonto. Pero no, luego te metes a su Twitter y tuitea, ¿no? Aburrido en el trabajo. L o L. Que tú dices es un tweet. Tampoco se la chupes. Pero, o sea, te das cuenta del impacto y... Y yo siempre he apoyado la idea de que el luchador en redes sociales no todos, ¿verdad? Porque entiendo que hay unos que no nos interesan pero que el luchador es clave como ahorita Drew si lleven el kayfabe a redes. O sea, no te digo que tiene que tirarle beef a 24-7 a la gente pero, oye, así como de la nada te pone un tweet durante un WrestleMania en vivo luego termina el evento le canjean y pone ¡Fuck! O sea, son como que esos detallitos que dices ¡Ok! Puede que hasta te dé follow pero, por ejemplo, con la época de Alexa Bliss que la veíamos como demonia o poseída y luego la tenías en redes sociales cantando High School Musical que yo decía a ver, entiendo que no va a estar 24-7 así como con el personaje pero que no te cuesta nada mantener el ¿sabes? No sé. Se me criticó mucho en su día por esa opinión que en Twitter me hicieron un hilote pero creo yo que hay ciertos personajes que sí se tiene que sí o sí trabajar el kayfabe y creo que los oscuros principalmente sí tienen que ser así y también en este caso rudos como Dru que es prácticamente agarra agarra bardo de donde quiera al rato a lo mejor hasta lo vemos en un OnlyFans trolleándonos Sí, sí, no y es que da hasta para eso da el personaje John Cena creo que lo hizo o sea, creo que John Cena Sí, sí sí lo hizo Sí lo hizo Dígate que ayer estaba yo debatiendo porque quiero hacer como que ciertas cierto contenido que no pudo en YouTube por el tema del copyright entonces dije o sea, me gustaría hacerme un Patreon como para poder hacer como que reacciones o reaccionar a ciertos combates en vivo y tal pero luego dije y si me hago un OnlyFans que creo que ahí también puedo subir esas cosas te imaginas tener una reunión familiar de que oye ¿de dónde sacas tu dinero? Ah bueno pues mira tengo esto, esto y un OnlyFans El Broco con OnlyFans y salía No, sí tengo altas fotos Y el Broco Es que sería interesante ¿no? porque asociamos mucho en OnlyFans como pues cosas Claro ya sabemos Sí Sí Con contenido explícito Anda entonces de la nada como que uno llegar y ah sí tengo OnlyFans pero pero se meten y ah bueno sube videos Claro, claro Sí, eso eso yo digo que como como llamar la atención sí como que pero bueno ya con tal y no se no se malinterprete esa es la otra cuestión viste Anda Sí 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 Capaz 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 que tengas algún fan por ahí medio raro Hay de todo Volviendo al tema también muchos luchadores tienen motivaciones en King and Queen of the Ring como lo mencionábamos ahorita los que van a ir por un campeonato como por ejemplo está el tema de Sami Zayn ya para cerrarlo te digo yo espero que con tal de que Sami pierda gane Bronson o gane Chad Gable pero una parte de mí la parte de mí realista siente que va a ganar Sami Zayn que va a retener Sí Sí porque pienso que hay otro tema de por medio que sabemos que tiene que ver con Chad Gable que yo pienso que va a ser el click del evento y el click que va a permitir algo que que apareció dentro de del último show que apareció en Raw este lunes y es que ese encuentro con los Creek Brothers Sí ya sabemos eso me pareció un spoiler a mí honestamente alerta de spoiler va a pasar va a pasar para mí que Chad se va a terminar de pudrir todo en la Alpha Academy les va a dar una patada a todos principalmente a Otis y y se une se crea el nuevo Stable para mí eso es lo que puede pasar y obviamente para que eso pase esa frustración de Chad tiene que pasarlo de lo de perder el perder esa lucha esa triple amenaza claro sí o sí tiene que pasar así si quieren algo interesante realmente interesante para mí tiene que pasar así ok yo creo que efectivamente Sammy va a retener creo que como tú yo lo que veo probablemente tengo dos escenarios uno es que salga la Alpha Academy y ataque no perdón salgan los Creek Brothers y ataquen a la Alpha Academy o sea yo creo que ese es un escenario que puede pasar como que Chad Gable diciendo ya sabía que ustedes no iban a servir para nada pero tengo un plan B ahí está no imagínate hasta ahí Vinyl con 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 el con el Gable es que no sé cómo la gente le quiere decir a esto Team Gable o no sé pero estaría interesante lo lo otro que creo que va a pasar es nada más como que Chad desquitándose con Otis Otis lo va a atacar y van a sacar a Chad de la programación del Intercontinental para tener este feudo con la Alpha Academy donde ya a lo mejor en un futuro a las semanas ya se mete los Chris Brothers y a lo mejor hasta Evie Nile porque Evie Nile ha estado muy cercana con Maxine Dupree han sido tag team han fallado entonces pues a lo mejor por ahí meten algo claro bueno sí también puede ser una construcción un poco claro no tan abrupta si es verdad también puede pasar de esa manera puede ser no tan abrupto y esa construcción estaría como sería más orgánica lo que lo que sí sé es que el mayor beneficiado de todo esto es Otis o sea el güey volvió a estar no lo veía tan over desde Osmi 20 con la historia con Mandy Rose claro sí recuerdo desde ahí no lo veía tan over qué cosa tan random esa vez del maletín que la gana lo tiene que ganar lo ganó Otis cosa más odié odié con todo mi corazón me acuerdo que inclusive en el stream que hice del evento fíjate ese stream estuvo tan impactante que hasta Warge me acompañó un rato y dije yo es que nos merecemos la pandemia o sea si el mundo se acaba por cosas como esta es que nos merecemos la extinción era un odio que yo le tenía a Otis muy cabrón pero con el tiempo lo aprendí a soportar digo me da igual hoy en día pero sí se está haciendo bastante over con el fan que hasta Sammy le dice yo he estado en tu lugar yo he sido el que ha estado con gente tóxica escucha al público y es como así compara a Chad Gable con Roman Reigns anda Sammy anda pu... ah bueno otra cosa amigo bueno dentro de esa cartelera bueno retomemos nuevamente las luchas que tienen que ver con el King o con Queen of the Ring tanto femenino como masculino bueno sé que tu deseo en la femenina es Lira Valkyria claramente pero yo te banco también ahí yo te banco yo te banco porque bueno para mí ay no Bianca Belair es una gran luchadora yo no voy a decir lo contrario sería sería demasiado hey de mi parte o sea sería no reconocer eso es demasiado pero bueno no sé yo creo que ya agota ese personaje a mí me cansa me cansa también Bianca por algo dejé de ser campeona también en su momento porque cansa también cansa agota y bueno yo apuesto también en esa llave apuesto por Lira Valkyria Lira Valkyria apuesto ahí también porque no creo que Naya Jax no la veo no la veo de verdad y va a haber una disparidad también una disparidad muy grande también no sé como que no va a ser muy creíble tampoco es que el tema con Bianca es que si el personaje cansa pero es de esos personajes que como a cierto sector ruidoso que a lo mejor es un sector muy pequeño pero como es el que hace ruido ahí la tienen a mí lo único que no me ha parecido con Bianca es que le quitara el récord a Becky Lynch del reinado más largo era como o sea entiendo que Triple H quiera superar récords antaños o sea de los 80 de los 90 pero o sea Becky tenía menos de 5 años o sea se me hizo una barbaridad lo que hizo porque lo de Becky es de esos casos de uno en un millón y Bianca o sea Bianca es un prototipo que en 5 años te ascienden a alguien de NXT con las mismas cualidades o sea atlética deportiva de color es para el target que ellos quieren quedar bien y te la van a hacer una Bianca 2.0 ahora yo no descarto que gane porque a estas alturas le has dado tanto a Bianca Belair que las pocas cositas que le quedan que precisamente es un es un Queen of the Ring un Money in the Bank y creo que el campeonato de NXT o sea son cosas que van a que en cuanto puedan se las van a dar y entonces yo lo que creo es que una lira contra Bianca en la final van a van a darnos un combatazo pero se cargarían la construcción que han hecho con Lira en este torneo porque ha sido el MVP ha sido que la primera lucha yo no fui tan fan si te soy honesto pero luego remontó luego la que tuvo ayer con Illo perdón la que tuvo esta semana con Illo Sky o sea fue muy buena entonces no te puedes cargar algo que se ha visto tan bien y sobre todo en una época en donde tienes a una Real Replay lesionada y que tienes una Becky Lynch que si bien ahorita está como que cubriendo sabemos que va a tomarse un tiempo entonces necesitas nombres y has hecho un nombre fuerte con Lyra que espero nada más que no la que no la cajeteen y mira a lo mejor termina ganando Naya Jax entonces a lo mejor termina ganando pero no yo no sé no sé bueno yo quiero filtrar creo que te lo había comentado quiero filtrar ese pequeño esa pequeña mejoría en mi opinión de Naya Jax en en el ring porque se dice que detrás de ese mejor desenvolvimiento en el micrófono está detrás nada más y nada menos que Paul Heyman ya sabemos que son palabras mayores obviamente y esa es la virtud que tiene ese gran señor ¿no? que te convierte no sé te convierte el plástico en oro es una cosa maravillosa lo que hace Paul Heyman no lo no lo puedes jodiar jamás no nomás los luchadores de la East Obvio que jamás les pagó creo que ellos sí lo odian un poco pero o bueno se entiende no no Polito 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 es una máquina una máquina no 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 hay mejor o sea es como te digo convierte el plástico en oro las piedras en oro convierte cualquier cosa en una maravilla entonces bueno ojo con eso capaz parece dato menor pero no sabemos no sabemos que puede llegar a pasar yo yo nunca fui fan de Naya Jax pero este rom que ha tenido desde que volvió o sea creo que entendieron lo que es Naya Jax o sea entendieron que es prácticamente el monstruo ella entiende su función lo ha hecho bien a mi parecer pero tampoco creo que se me antoje verla de campeona o sea creo que si sigue trabajando así durante todo el año a lo mejor para 2025 podemos debatir de que oye pues un reinadito aunque sea de de transición pero creo que ahorita si tienen que apostarle a gente como Laira o ya si quieres seguir tirando el chicle con con Bianca pero mira quiero creer que con Bianca van a dar un paso atrás porque es campeona con Jade quiero creo creer que quieren enfocarse en eso pero pues no me sorprende nada de de triple H a estas alturas y otra cosa Roco perdón perdón que te corte otra cosa antes de que se me escape esa polémica que hubo con la con el meme de Tiffany ah crees que eso le va le vaya a traer alguna repercusión porque bueno sabemos que Tiffany de alguna u otra forma va a representar en algún momento un ascenso va a representar un ascenso en la división o sea va a ser determinante en algún momento va a subir de nivel pero me parece que eso bueno ya sabemos como son las redes que ya todo el mundo está muy susceptible que no se puede decir absolutamente nada porque ya todos se lo toman por cualquier otro lado pasará algo ahí habrá alguna repercusión alguna amonestación hasta el momento de la lucha parece que no pero hay un sector que bueno sabemos que puede ser ruidoso yo no creo que pase algo o sea yo jamás vi a Tiffany como que ganando el Queen of the Ring para mí ella siempre ha sido como que el prospecto al Money in the Bank siento que va a ganar el Money in the Bank creo que nada más fueron coincidencias creo que fue una coincidencia que perdió en la ronda donde se hizo viral todo el audio que si la gente no sabe de qué hablo aquí se va a poner y creo que no o sea no creo que sea para tanto pero también es cierto que creo que para mí o para ti a lo mejor puede sonar exagerado porque no somos ese como se dice ese nicho que se puede haber sentido ofendido o sea entiendo que a lo mejor sí puede haber como que consecuencias pero creo que la ventaja de Tiffany es que es oro puro o sea si Tiffany fuera una una en su día una Dana Brooke fuera una Nikki Cross o sea que son luchadoras que en cualquier momento las descartas tal vez sí pero WWE sabe que Tiffany o sea trae con qué defenderse el público la quiere defender entonces creo que nada más es una una experiencia una muestra que tiene que haber ciertos límites porque repito lo que para mí puede ser algo exagerado porque a mí si se burlan de los mexicanos en televisión o sea los mexicanos nos da igual sabes o sea es como el nivel el nivel de tolerancia es altísimo pero por eso te digo no puedo hablar por la gente que se pudo haber sentido ofendida por eso pero no creo que le traiga consecuencias graves digo yo creo que fue mera coincidencia y de aquí a Moonindavan la gente ya ni se va a acordar porque la va a ver con el maletín y va a ser próxima campeona de mi parte creo que eso es lo que va a pasar Dios quiera que sea así Dios quiera que sea así porque de verdad ya sabemos que no lo hace con ninguna connotación de ese tipo negativa forma parte de de la rivalidad evidentemente y del Keife y toda la construcción pero bueno hay gente que no sabe diferenciar las cosas entonces por eso como que yo siempre tengo ese pequeño rudito y yo ojalá que a esta muchacha no le pase algo no le pase algo a esta muchacha porque tiene un talento es digamos que es una apuesta muy grande para WWE y que pase eso bueno ya sabemos como es pero bueno se supone que estamos en la nueva era de WWE no tienen que pasar esas cosas a mí me hubiese encantado verla yendo a Arabia porque pues ves que por las costumbres y reglas religión pues las mujeres se tienen que tapar de brazos piernas todo entonces a mí me gustan mucho los gears que llevan porque muchas veces están pasadísimos de lanza o sea el que Real Ripley llegó en el último evento yo dije no mamá brutal entonces creo que son eventos buenos para que las luchadoras vayan como que bien caracterizadas no sé de algún héroe personaje vamos a ver con qué van este vamos a ver con qué van este sábado y mira porque si no se me va a olvidar pero hablando un poquito del King of the Ring yo creo que si tiene que ganar Randy por lo que comentabas al inicio son eventos que quieren ver a nombres grandes y por nombres grandes es gente veterana Randy es el único que pueden llevar y Randy versus Gunther creo que a la gente le va a interesar pero lo que va a pasar que va a estar en linaje claramente y va a atacar o sea va a hacer algo después del combate o a lo mejor no en ese combate pero de que el linaje va a atacar a alguien va a atacar a alguien no va a debutar un Samuano pero yo creo que para el otro evento ahora si ya va a debutar un Samuano van a estar uno sí uno no no va a ser un luchón igual va a ser un luchón Gunther y Randy van a dar un espectáculo total sea la de tripulación que sea o sea va a ser un combate normal pero esos dos te darían un espectáculo de combate claramente cinco estrellas y no y no me quiero y no quiero ser catalogado niños rata por eso pero en ambos lados hay calidad hay mucha calidad le tengo mucha fe al combate pero fíjate que algo que sí te quería comentar es que pues bueno los que siguen AW saben que el domingo también está el evento de Double or Nothing yo te voy a ser honesto yo siento el evento de King and Queen of the Ring o sea no lo siento como un evento chafa o sea malo pero no lo siento como un pague por ver o sea siento que esto es más como show semanal en sábado porque veo la cartelera y digo ponle tú que el Cody Logan se supone que debe ser el peso fuerte pero tampoco porque Cody no ha tenido un desarrollo bueno como campeón y Logan pues es Logan o sea su función es ser el cagapalos y está logrando pero le tengo más hype al evento del domingo que el del sábado y fíjate que yo DW casi ni veo los show semanales pero veo las carteleras de sus eventos y digo sabes que no importa aquí me pongo al día con las rivalidades sé que la mayoría de las luchas va a cumplir y también entiendo que es un evento transicional en Arabia pero y creo que si el evento fíjate Backlash lo sentí más pague por ver que King and Queen of the Ring creo que sí deberían afinar unos detalles para el otro año porque no lo veo como pague por ver lo veo como un show temático en sábado claro sí ciertamente igual bueno la cartelera como te digo no me parece tan mala me parece decente y bueno veamos con qué nos sorprenden vamos a ver qué qué cosa va a ser Triple H pues porque bueno los fanáticos igual igual tenemos que dar un no sé digo yo un buen calificativo en cuanto a qué que esos eventos en Arabia se caracterizaban por llevar mucho abuelo mucho mucho luchador abuelo vamos a estar claro también que si no sé llevaban Undertaker te acuerdas que hubo momentos en esos eventos Undertaker con Kane TX creo que estaban no no o sea bueno ya tenemos que por lo menos dar unos puntitos positivos al menos porque no hicieron eso en este evento al menos yo me acuerdo que el primer evento de Arabia o sea o sea el que más hate se llevó el Great Royal Rumble o sea yo estaba emocionado porque justamente el día del evento que creo que fue en viernes aparte de si fue en viernes creo no me acuerdo qué día fue el punto es que ese día se estrenó Avengers Infinity War y yo decía a huevo en la mañanita evento y luego en la tarde ver qué iba a pasar cuando Marvel estaba en su tope de popularidad qué pesado se me hizo el Great Royal Rumble o sea eventos que si bien empezó normal ya para la lucha de 50 quién falta por salir el camarógrafo ya cábate fíjate que eran los tiempos donde yo ni siquiera hacía stream después del show imagínate que me hubiera tocado hacer stream después del show hubiera estado oh no sé muerto en vida bueno pero como te digo eso para mí bueno ya avanzaron un poco en eso ya antes se sacaban siempre no sé capaz aparecía Steve Austin no sé cualquier cosa salía solamente porque bueno sabemos que todavía estamos con esa añoranza la actitud era y no bueno esa gente lo único que conoce es eso lamentándolo mucho sabemos al público que que se van a enfrentar ¿no? los 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 de WWE ya sabemos esa parte por lo menos yo solo espero o sea entiendo que no va a haber el mismo ruido que ha habido en otros lugares internacionales o sea no va a haber el mismo ruido que hubo en Backlash pero espero que al menos se quieran defender y que no sean indiferentes de que sea un lucho ni ellos así que nomás tres personas ahí hasta el fondo wow nada más espero porque para que si ojalá que se animen no y es que uno como espectador el público si tú ves al público machín entradísimo a ti también se te pega un poquito te sube el ánimo y lo ves así aunque sea una lucha se te hace pesada claro sí sí el público tiene mucho que ver también pero yo creo que una de las cosas que por ahí motiva al público de Arabia Saudita siempre es que involucren cosas que no ha pasado esta vez involucren a uno algún luchador de esos locales que tengan que sean de Arabia Saudita por ahí pasaba eso es algo que bueno me parece una tontería pero así pasaba como era con este ay se me olvidó en este momento el nombre ¿cómo? Mansur ese mismo sí sí Mansur sí pasaba con Mansur y bueno ya Mansur tenía su su récord viste su récord posible la segunda racha más importante después de la The Undertaker y lo chistoso es que en entrevistas Mansur ha dicho que creo que ha dicho que odiaba eso odiaba tener la racha esa fíjate para que el propio luchador pero pero sí antes de que lo hicieran metrosexual en el modelito ese ay no qué momento qué momento el otro día paró un short que subí tuve que sacar un video de los Maximum Mail Models al inicio y no mames me sentía incómodo viendo al otro almacé echándose agua y todo mojado y con una miradita esas que te hipnotiza que me estás viendo a mí incómodo claro no 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 esas cosas que yo te digo son totalmente innecesarias en ocasiones yo pienso que es innecesario llegar hasta ese punto y espero que que no nos vuelvan a meter algo así por favor no y espero que no nos hachen de homofóbicos porque no es por ahí la tirada no 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 para nada para nada es que es incómodo de cringe me explico es cringe exactamente es cringe no no tiene nada que ver con eso porque un montón de luchas aquí no estamos atacando a nadie aquí estamos atacando es la calidad de la cuestión nada más nada que ven o que no se malinterpreten las cosas no es la calidad de la cuestión otra cosa bueno quería rescatar algo por ejemplo bueno no sé si rescatar porque yo sé que es algo te vengo a incomodar vengo a incomodar eso de vengo a incomodarte que pinta carry on cross con esas apariciones que pinta me puedes explicar por favor que que quieren hacer con este muchacho ahí es es raro porque o sea por un lado tienes a triple h que sabemos que algo le ve a carry on cross pero no no se esfuerza en nada en que nosotros lo veamos no sabemos que le ve pero o sea las apariciones de lo peor es que los fans de carry on cross lo endiosan porque aunque no lo crean carry on cross tiene gente iba a decir una palabra fuerte luego nos fue una pero tiene gente un poco inocente que dice no pero es que carry on cross se le apareció primero a a rey misterio y luego misterio se fue a la ñonga y nakamura tuvo rivalidad con él y se hizo rudo o sea es como que quieren es un amuleto lo quieren hacer amuleto sí, sí, sí lo quieren hacer no, terrible no terrible capaz bueno es lo único bueno qué tremenda teoría ahora carry on cross es la cábala de WWE o sea no lo sacan es porque sí, es una especie de cábala para WWE no, no increíble no, qué qué película se arma la gente por favor no, es una película pero no, no sé de qué de qué director podría hacer esa película honestamente de los de WWE Studios no, no sé mira o sea no, no nos quieren hilar algo que no tiene absolutamente nada que ver no sé pero es un placer culposo parece carry on cross de triple h porque no se puede explicar no se puede explicar que haya gente que que por ahí algo de más talento tenía y por mucho menos están recontrachados de la compañía entonces no se entiende es que el problema de carry on cross fue bien en NXT creo que hay amor odio a su paso porque hay gente que lo vio forzadísimo y si fue demasiado forzado te lo quisieron como que poner muy over en poco tiempo y se terminó lesionando pero esa subida del main roster donde pierde con Jeff Hardy donde le ponen el casco ese son cosas ay no si me acuerdo ni me acordaba de eso ese casco que parece no 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 es una cosa y pierde contra el peor Jeff Hardy de paso no 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 estás perdiendo con un Jeff Hardy decente estás perdiendo con un Jeff Hardy que que ya es un más comediante que luchador porque hasta por el 24 7 llegó a salir en esos momentos creo ah como lloró Jeff Hardy por eso bueno y también aquí todos los los duditos de Hardy también pero ya lo voy a retirar en buen plan tanto él como Matt ya ya dieron lo que tenían que dar o sea entiendo que Matt en TNA con el personaje este como que quiere dar el último estirón pero ya ya no están para luchar ya se tienen que retirar cualquier persona que que diga que Jeff necesita un último ron como campeón mundial no amigo déjame de la manera más ya pasó ese tren ya pasó ese tren más cariñosa educada será posible eres un pelotudo para no decirlo si no totalmente no totalmente yo te voy a decir algo bueno Jeff en su momento bueno yo creo que para muchos Jeff pudo haber sido ya sabemos que pudo haber sido muy grande Jeff si no hubiese sido lo que fue oportunidades tuvo tuvo muchas oportunidades pero bueno lamentándolo mucho sus vicios pudieron más pero si sabíamos que era un diamante en bruto Jeff eso no hay discusión porque lo poco que mostró mostró eso pero bueno retomemos eso eso a mí me hace llorar directamente porque yo sí yo era muy fan de Jeff honestamente yo era muy fan hasta 2009 para mí fue Jeff de resto de ahí en adelante ya chao no fue más a mí no me tocó esa bueno ahorita he visto varias luchas no pero a mí no me tocó porque yo empecé bueno empecé en 2009 a verla pero creo que después de que Jeff se fue porque yo creo que empecé a ver la lucha como por ahí de noviembre 2009 y pues ya no estaba Jeff entonces no tengo ese ese cariño ¿no? de infancia de hecho yo a Jeff o sea me hice fan de él en su etapa con Matt Hardy y los personajes Broken que sorpresa claro pero es que de ahí tristísimo yo soy de la idea que para mí era para que los Hardys volvieran en WrestleMania 33 que tuvieran ese boom paso que tuvieron de uno de los mejores regresos de un WrestleMania y que al día siguiente o sea ganaran pero que al día siguiente dijeran ¿sabes qué? pues ya nuestro retiro y creo que no se habrían manchado tanto y se retiraban en grande es verdad se retiraban así en grande de que al año siguiente si quieres Hall of Fame ahorita pudieran hacer productores no sé porque de ahí en fuera para Matt Hardy o sea un paso con el personaje Broken estuvo horrible que hasta Bray Wyatt ni siquiera Bray Wyatt pudo hacer algo ahí y Jeff Hardy fíjate fue campeón de Estados Unidos campeón intercontinental campeón en pareja de Raw y de SmackDown nadie se acuerda de una sola lucha del reinado más que probablemente cuando los perdió pero así de triste y cuando crees que no pueden caer más bajo en EW no sé si has visto ese video donde Matt se pone como para que Jeff Hardy brinque sobre él pero ya no para así para que haga la catapulta rara esta sí 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 ay no 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 es que yo digo que hay momentos para decir chao porque o sea es porque el estilo ya no ya no va con los cuerpos que tienen en estos momentos ya no va ya no va lamentándolo mucho ya sufrieron mucho sufrieron mucho más que todo Jeff que era más extremo más que el mismo Matt pero bueno hay gente que todavía no sabe decir que bueno ya es momento ya es el momento de colgar los botines como hacen los futbolistas como va a ser Toni Kroos ahora no sé qué tan fanático pero bueno ahora los FIFA nos van a funar los FIFA nos van a funar los FIFA ah tienes un tienes un sector que te hatea de los FIFA ah no no según yo no me ve ningún FIFA pero pues ya con lo que dijiste de ese jugador algún FIFA va a salir ¿qué dijiste Rancio? vengan de a mil vengan de a mil los atiendo a todos vengan fíjate que ahorita hablando de de los Hardys creo que a ellos les hubiera venido bastante bien o sea suponiendo que hubieran vuelto a WWE o sea retirarse al Undertaker ¿sabes? en un combate cinematográfico donde pueden fingir que se avientan desde el techo y obviamente pues no son ellos pueden hacer un doble no sé creo que claro creo que eso les pudieron les pudo haber servido si volvían este inclusive si vuelven porque aquí hablando de ellos yo creo que ellos son como los luchadores mexicanos que tienen ya 70 años y no le dicen adiós a la lucha libre porque jamás administraron bien el dinero y tienen que desgastarse a sus 60 70 para conseguir 3000 pesos en WWE siento que para allá van los Hardys la verdad me dan esa vibra ahora que estás bueno que dijiste como que no sabemos capaz regresan por ahí había leído algo de que aparentemente Aleister Black probablemente podría regresar yo no había visto eso si lo lo vi así a lo mejor sería algo muy la superficie que vi pero si algo algo así leí no lo profundice pero yo digo tendría cabida en el roster no sé no sé la verdad y otra cosa bueno dime 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 perdón dime yo creo que sí creo que ya tenía el personaje que le iba a funcionar antes del despido y lo despidieron o sea Triple H puede retomar eso pero pues a ver porque ahorita si hablamos de personaje oscuro pues creo que se viene fuerte una facción que eso me gustaría que con eso cerráramos porque creo que ahí sí tenemos dos posturas bien diferentes que ayer vi que estaban funando a un creador por decir que no le interesaba nada de Wyatt Six pero a ver que te ibas a comentar no este bueno iba sí justamente parece que me leíste la mente porque iba a tomar eso justamente eso de que vi algo que fue me pareció un poquito subido subido de no sé que me parece demasiado exagerado que quieren al parecer y que crear una lucha entre el Uncle Howdy y Cody Road espera para ahora después de aparecer que quieren hacer una aparición del Uncle Howdy en King and Queen of the Ring supuestamente según lo leído que aparentemente pueden aparecer en ese espacio de la lucha entre Logan y Cody al final al parecer como han construido tanto con el tema de los QR dicen que por ahí pueden intervenir no sé hasta a dónde podría llegar algo así honestamente si te soy honesto no sé si esa sería la próxima construcción para un combate con de Cody dentro para seguir construyendo reinado no sé no lo creo adecuado me parece exagerado honestamente sería un error porque ya tan rápido quieren hundir a la facción me parece claro eso tanta construcción tanto QR para qué para para hundirlo de una vez para que quede como como este muchacho no carry on cross así para que quede en eso será en apariciones así no tiene sentido para mí pero bueno todavía si debutan ellos o sea eso te lo puedo comprar no inclusive que debuten y después de la lucha y como que dejando la semillita para en un futbolista por Cody pero sería un error la verdad sería un error que nomás debuten y ya en realidad con Cody a mí a mí en general te voy a ser honesto y ojalá que la gente aprenda a escuchar porque una cosa no tiene que ver con la otra entonces escuchen bien y luego pues den sus opiniones a mí la verdad no me llama para nada la atención ni el Uncle Hoodie ni los Wyatt Six o como sea que se llame la facción ni tampoco lo de los códigos QR o sea creo que lo de los códigos QR cuando Bray Wyatt volvió en Extreme Rules 2022 que pedazo de regreso para mí tuvieron que haber quedado pero ahí se trilló ahora lo están trillando sí pero como WWE vio que existe gente que hoy vamos a escanearlo hoy ponen ahora hasta para el serial y ahora ya no está Bray Wyatt y por más que me que digan de que no pero Bray tenía confianza en su hermano no pero Bray decía que su hermano era mejor para hacer historias que él no sabemos o sea estamos corriendo desde yo supongo y si a Bray Wyatt que era el bueno que era el genio que era el que realmente le daba vida al personaje a esa historia y aún con él vieron tropiezos como su último run antes de fallecer como su lucha con Eddie Knight en Royal Rumble 2023 que fue una porquería esa lucha ¿qué esperanza voy a tener yo con uno Bo Dallas que como luchadores es un luchador bien pero como personaje oscuro no sé no sé nada no me o sea a mí que me que me cambies de un Bo Leaf a un personaje oscuro no sé digamos digamos que Bray solamente Bray con The Firefly el espacio que tenía así tenía sentido ese personaje así como que que llamaba niños y con esos personajes oscuros alrededor con las voces de niños de fondo era interesante pero no sé o sea venimos con Bo Dallas que viene de eso del Bo Leaf hacer un personaje oscuro yo creo que es raro queda raro no ahí lo que tendrían que hacer ojalá me calle ojalá me calle el hocico honestamente yo siempre espero que me callen ah pues cállate la gente en el chat hashtag cállate Luis cállate Luis cállate Luis no hables más no continúa continúa no pero eso yo yo siempre espero una sorpresa y no sé pero eso de que ay que era mejor que Bray no sé no sé si cuando estaba en su momento en WWE como solitario digamos que no formaba parte de la facción no era la gran cosa como personaje pero cualidades luchísticas tiene sí lo sabemos mucho mejor que las de Bray seguro pero bueno no sé yo denme el beneficio de la duda en ese aspecto yo yo lo que haría te voy a ser honesto yo lo que haría aunque digan que eso es un copia y pega pero pues ni modo o sea si ellos quieren seguir con la historia son recursos o sea yo lo que haría es que volvieran a hacerlo de la Firefly Funhouse pero con el personaje de Bo Dallas del Bo Leap que creo que queda perfectamente con ese Bray Wyatt amigable que salía y de oh hay que no o sea creo que ahí tiene sentido y luego me gusta me gusta esa idea y que su de fin sea el Uncle Judy o sea para que nos podamos para que pueda haber más matices porque lo que esa historia tiene que tener es que se que se desarrolle porque sí ahorita la gente viene emocionada no de que ay va a estar Nicky Cross va a estar supuestamente no va a estar Nicky va a estar Dexter va a estar Alexa ajá pero estamos hablando de luchadores que en solitario no hicieron nada y que en facción menos creo que hagan cosas entonces claro yo me iría más por ese caminito el que ya sabes que funciona Bo Dallas haciendo los sketches los segmentos claro una buena fórmula claro esa fórmula estaría perfecta a lo mejor añadiendo algún personaje más uno que traiga nuevos personajes no sé pero por ejemplo yo creo que el cerdito ya no tendría sentido que estuviera porque ese era de Bray el cerdito lo reemplazaran con otro pero que el conejo la muñeca y el abuela si había raro como un pájaro si algo raro era ahí te digo yo me iría por esa fórmula para el público darle algo que ya sabes que le va a gustar y que vamos a ver y Bo Dallas tiene las habilidades de mantener el peso a directamente es que no sé qué es lo que la gente espera la verdad o sea claro y sabes que otro tema otro tema que estaría bien de por medio claro ahora idea tras idea claro viste que en algún momento cuando estaba la familia Wyatt cuando era la facción la familia Wyatt había siempre esto de la hermana Abigail la hermana Abigail que la hermana Abigail todo eso viste que con el tiempo se fue como que la hermana Abigail dejó de formar parte como que del eje principal y se fortaleció más la figura de Bray en ese caso y la hermana Abigail como que se dejó de lado y sonara feo ¿no? aunque porque bueno a mí también me dolió mucho lo que era Bray pero bueno si se presenta eso que planteas de Firefly Fun House que por ahí la cara con el tiempo se fuera dejando de lado a Bray por un tema de bueno ya no está sabemos que fue el artífice del espacio pero así dejarlo de lado dejarlo de lado y que la cara vaya siendo vos Dalas en caso de que se dé eso por un tema me parece profesional en lo profesional sería lo indicado que a seguir trillando a Bray 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 que fue un genio no se niega pero bueno pienso yo que ojalá si se da una fórmula como la que planteaste Broco de verdad que sí funcionaría para mí funcionaría es que es irte a la segura pero metiendo obviamente ciertas modificaciones que van más acorde a Bo Dalas o a la visión y ahí tienes un buen híbrido con un o sea tienes ahí la nostalgia de que ah la Perfle Fun House bueno pero la gente tiene la percepción equivocada de que mantener la memoria de Bray Wyatt es explotar seguir seguir explotando explotando cuando repito ni siquiera a Bray Wyatt su visión le salía bien siempre tenía sus sus deslices y él era el que sabía ahora que me espero yo de alguien que desconozco cuántas habilidades tiene porque repito a mí me podrán decir que Bray Wyatt dijo misa pero y luego luego hasta no ver no creer claro incomprobable es incomprobable si porque la gente es incomprobable no la gente pero Bray dijo ay pero es que es como si realmente quieren dejar descansar a Bray Wyatt déjenlo en paz revivan las luchas que les gustaron los segmentos que les gustaron las promos que les gustaron y si la WWE quiere hacer un honor o bueno que hagan que lo metan en Hall of Fame o sea algo que hagan en temática Bray Wyatt por ejemplo el evento que caiga en octubre ahí le metes algo de Bray no no desgastar una fórmula que ya estaba desgastada aún estando Bray pero y si porque van a terminarlo odiando y no es lo que se pretende y va a pasar porque una parte de mí sabe que en tres meses la gente va a estar harta ¿por qué? porque no es lo que esperaban porque ellos creían que que iba a bajar Bray Wyatt del cielo iba a haber una iba a estar ahí como o sea esas pajas mentales pues lo que más me da coraje es que gente para defender su berrinche porque esto es un berrinche esto del Uncle Hoodie ni siquiera tendría que que ser canon déjenlos cocinar ya verán que con el tiempo y que fuera chef pendejo y que fueran chef eso del déjenlos cocinar como maman con esa experiencia de verdad no hay cosas que más me ponga rabioso que y que no tiene fundamento honestamente o sea vamos a ver que sale pero no más que eso no más que eso sorprendan nos para que no estemos después como el meme de este de Malcom que aparecía que no esperaba nada y aún así me me decepcionan pasa en la vida pasa en WWE sí entonces para no llegar a ese punto así que sorprendan y háganos creer que no tenemos ninguna razón bueno Luis ya para ir terminando esto de lo del King of the Ring pues creo que nomás así rapidito dime tu predicción gana Leaf o retiene Becky nada retiene Becky retiene Becky en el Intercontinental en el campeonato Intercontinental retiene Sammy y evidentemente en el campeonato indiscutido de WWE retiene Cody eso está más que cantado más que cantado y bueno veamos veamos las luchas de tanto la masculina como femenina del King of the Ring y el Queen of the Ring que bueno yo espero que gane Lyra o Valkyria y que gane por un tema sentimental Randy pero si gana Gunther si pasa Randy ojo pero bueno si no Gunther no me molesta para nada absolutamente para nada es lo bueno de que hay una final con dos figuras importantes no porque siempre pasa que en una final tienes a un a un tipo Baron Corbin o cuando ganó y no me acuerdo quién era su rival y con Shaver Woods creo que era Shaver y Finn Balor dijeron ay güey Balor para qué ganas pero ahorita tienes a dos luchadores que dices bueno me dolería que no ganara Gunther pero sea Randy bueno no ganó Randy pero ganó Gunther ¿no? entonces claro claro esa fórmula si es un ganar-ganar esa fórmula fue un ganar-ganar la verdad que ahí si lo supieron crear bueno falta que vea a Randy porque capaz que gana Tamatonga y se va la ñonga si se va se va al carajo pero no creo no creo no creo no quiero ser malo con Triple H no creo no creo no seamos malos no seamos malos sabemos que Randy tiene tiene más credenciales para llegar ahí ok bueno chicos entonces pues bueno hasta acá llega este primer episodio de New Podcast Wrestling si les molestó que mi fondo estuviera difuminado déjenlo en los comentarios y ya para el episodio de la próxima semana ya lo quito recuerden New Podcast Wrestling todos los jueves por la tarde para que pues bueno ahí hagan espacio en su agenda también decirles que si ven allá Luis un poquito lagueado tenganle un poquito de paciencia estamos buscando la manera de ilusionar ese error pero pues bueno si lo escuchan esto como podcast y lo dejan de fondo no creo que habrá más problema Luis ¿cómo te sentiste en tu primer podcast aquí en mi canal? bastante bien bastante bien muy bien no me quejo la verdad me me pareció interesante así que estoy animado ánimo 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 nomás ánimo y chicos apóyennos dejando su like vamos a ver si podemos llegar a la meta de 100 likes en este primer episodio vamos a ver si son capaces de llegar a 100 likes y los invito a que sean miembros del canal ya que esta a partir de la próxima semana del martes de la próxima semana ya va a haber contenido exclusivo para miembros entonces ahora si ya va a valer la pena que se hagan miembros ahora si después de 3 años y para finalizar y para finalizar a los 100 mil seguidores a los 100 mil suscripciones se vienen cositas nada luis muchísimas gracias gracias a todos los que se quedaron hasta el final nos vemos este sábado después de después del evento para hablar en el stream y pues si pido gente suscríbanse denle like y recuerden que siempre pueden terminar su historia chicos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.